Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a conversar con Andrea Salgado. Ella nos va a hablar sobre un tema bastante interesante acerca de la teoría del color. Aparte, ella es graduada de la carrera de diseño de interiores en la UCSG. Y actualmente está a punto de graduarse también de la carrera de arquitectura de la UCSG. ¿Cómo estás Andrea? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Hola, un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Justamente vamos a hablar sobre este tema bastante interesante, la teoría del color. Y para ir entrando un poquito en el tema, creo que es válida la pregunta para aquellos que no estamos tan en conexión con ese tema. ¿De qué se trata la teoría del color? La teoría del color abarca muchos temas. Pero el principal de la definición de lo que es la teoría del color es la sensación producida por una fuente luminosa, podría ser el sol, la luz blanca, con el órgano visual. Es decir, creo que todos hemos visto el prisma que atraviesa la luz blanca y salen los colores. Entonces de este fue un invento de, no un invento, disculpa, un descubrimiento de Isaac Newton, en el cual abarca todo lo que es colores y nace lo que es el RGB, el CMKY, y de esto salen un montón de temas. Un montón de temas que, bueno, podremos quedarnos aquí horas. Pero mis fuertes son los colores y es por eso que yo vengo a hablar sobre la teoría del color. Cuéntame por qué también es importante conocer acerca de la teoría del color y cómo es aplicada también dentro de las carreras que tú estuvieras. Es muy importante. Así como yo hablé al principio con la definición que decía la palabra sensación, es todo lo que nos hace sentir. Por ejemplo, voy a hablar directamente con lo que está conectado a diseño de interiores. Por ejemplo, cuando tú ingresas a un lugar y tienes colores fuertes, tienes una sensación totalmente diferente a que estar en un lugar totalmente blanco como lo es en un hospital o como lo es en un restaurante de comida rápida. De esto también podemos hablar de lo que es la psicología del color. La psicología del color se trata sobre, por ejemplo, cuando hablamos de comida rápida, siempre relacionamos los colores amarillos, que es McDonald's, y lo que es color naranja. Por ejemplo, tenemos en lo que es un hospital, tenemos colores azules y blancos. Entonces, toda esta psicología del color, nosotros como diseñadores interiores lo usamos para permitir a las personas tener una sensación o calmada o un poco más de concentración. Entonces, esa sensación, cuando tú entras a un lugar, de eso se trata la psicología del color. Y eso está previamente diseñado, pensado. Por eso también ocurre que a veces entramos a algunos lugares y como que decimos, no me cuadro, tal vez voy a comer a cierto lugar, y yo digo, como que no me da tanta hambre comer aquí, no me siento a gusto estando en este lugar. También tiene relación con la teoría del color. Sí, exacto. Tiene mucho que ver el que te sientas como que en un lugar de comida rápida, e incluso el color incita a, ¿por qué es comida rápida? Porque el color incita a que tú comas y salgas. Entonces, tenga ese objetivo de que el restaurante quiere dar. Tiene mucho que ver con el color. Esto también lo hace un diseñador gráfico, pero la diseñadora interiores también tiene que estar pendiente de este color. Tú nos decías al inicio de la conversación que te dedicas específicamente también a los colores, que esta es tu rama, que es tal vez a lo que dedicas tu profesión. Cuéntanos un poco también de qué se basa el conocer acerca de los colores dentro de la carrera de diseño de interiores. Si tal vez hay chicos que están estudiando en la carrera y dicen, bueno, yo también me quiero especificar en esto. ¿Qué es lo que se hace con todo el conocimiento acerca de la teoría del color y cómo se funciona dentro del ser humano? Claro. Voy a remontarme de cuando era muy pequeña. Desde muy pequeña me encantaban los colores. Pero cuando llegué a la universidad, gracias a la diseñadora Katherine Cabanillas, si me llega a escuchar, ella nos enseñó la combinación de cuatro colores. Yo poco a poco lo empecé a aplicar y me ayudó muchísimo. Y ahora como profesional aplico los cuatro colores, uso dos colores básicos, un metálico, o sea, un metálico hablo de plateado, dorado, bronce, y uno básico, puede ser blanco o negro. Entonces, de esta manera yo hago como un mood board, que es como una lluvia de ideas de lo que es colores, y lo voy aplicando en el diseño de interior. Y me ha funcionado muchísimo. Si me permites, quisiera presentar un poco de lo que he realizado en mis obras y cómo he aplicado el color. Sí, perfecto. Entonces, para que nos compartan la pantalla, poder ver un poco acerca de lo de la teoría del color y lo que nos estabas explicando de cómo es este funcionamiento. De esta sala, este comedor que se ha diseñado, en realidad estamos en obra en este proyecto de aquí. Lo que apliqué, o sea, tiene mucho que ver lo que el cliente es. O sea, tiene una familia, tiene niños. ¿Qué necesita en este lugar? Y ella lo que más desea es calma. ¿Qué hemos aplicado? El color verde. El color verde de naturaleza, de calma. Y lo aplicamos inconscientemente. Tal vez ella no se dé cuenta que se sienta calmada en su casa, pero en realidad es por el juego de colores. La madera, el verde, la piedra atrás. Es como traer la naturaleza a tu casa sin tú darte cuenta. Entonces, estos colores beige de las sillas, todo juega en realidad con la calma. O sea, que ella tiene dos niños, a veces se siente estresada. Entonces, jugamos con esto. También podríamos ver otro proyecto acá. Usamos un color fuerte. Un color fuerte podríamos decir que es el valor del color casi al negro. Entonces, lo combinamos con colores fuertes como este ocre y lo hacemos un poco más elegante con dorado. Ahí va la gama de cuatro colores que te hablaba. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Y de esta manera vamos usándolo en todo el diseño y da esa sensación de, como es una oficina, da una sensación de despertarte más al momento de que están las sillas de color ocre. Amarillo. Esa composición de colores también la haces tú. Vas pensando los colores que podrían ir. Y sabes que también me parece un detalle interesante porque nos hablas también de texturas que tienes dentro de tu diseño. Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón, lo que es en el respaldar de él. Este patrón a él, por ejemplo, si lo pongo al frente de la silla de él, puede crear como, se puede desconcentrar de todas las cosas que está haciendo. Entonces, lo pongo en el respaldar. Él no lo ve, pero tiene de frente el ocre, que el ocre hace que lo despierte. Entonces, también tenemos este de aquí, que es un departamento que el cliente específicamente pidió. Es un departamento para calmarme, para descansar. Lo que hice fue colocar colores beige, blancos, madera y coloqué solo un elemento de color azul. Y este elemento de color azul hace que se sienta más calmado también. Es como, y lo combiné con dorado porque me dijo que también quiere que sea elegante, quiere invitar a sus amigos y todo. Entonces, luz cálida y lo que es el dorado. Creo que tengo otro ejemplo de esto. Sí, aquí podemos ver también. El color, si te das cuenta, todo es beige y blanco y solo el mueble azul le da ese toque de más elegante. Incluso todos los accesorios son azules. Pero te da calma. Te da una sensación de calma. Sobre todo que el color azul va como diferente a todas las tonalidades que tienes de los otros colores, que es todo relajado y el azul le da como esa chispita para que no se vea apagado, ¿no? Sí, también la teoría del color tiene mucho que ver con la luz. Por ejemplo, cuando yo hablé de la definición, decía que es producida por los rayos luminosos. Al momento en que yo pongo luz blanca, tengo una sensación totalmente diferente a una luz cálida. Luz cálida es más como que estar entre amigos, tomarnos una cervecita, algo así. Pero si ponemos una luz blanca, es más de poder ver mejor todo lo que hay alrededor. Lo hace un poco más frío al ambiente. Por ejemplo, eso lo podemos usar en una cocina. Y en una cocina podemos ver todos los alimentos que cortamos. Entonces, también en una oficina la luz blanca te despierta más. Entonces, también tiene mucho que ver con la iluminación. Con esta información, Andrea, vámonos a una pequeña pausa. Pero al regresar seguiremos conversando contigo para seguir conociendo acerca de la teoría del color. Y por supuesto, seguir conociendo más de los trabajos que ha realizado Andrea. Así que no se despede la señal de UCSG Televisión, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Andrea Salgado acerca de la teoría del color. Ella es parte de la familia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ya nos mostraba un poco acerca del trabajo que hace. Y me salió también la duda mientras veía esas imágenes. Y yo decía, ¿de dónde salen todas esas ideas? Cuando hablas con un cliente, tal vez él te da su opinión acerca de lo que quiere, de lo que piensa. ¿Cómo plasmar todas esas ideas que el cliente a veces te dice? Y ponerle también tu esencia para finalmente crear esas obras que nos estabas mostrando. Claro, en realidad es muy difícil llegar a eso. Porque uno necesita ser un poco cálido con esa persona, con el cliente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer las partes más íntimas de ellos. Por ejemplo, el momento nosotros de organizar una cocina, necesitamos saber cómo él usa la cocina a diario. Ah, realiza solo tortas, o cocina a diario, o no lo hace, simplemente quiere solo la cocina y ya. Entonces, necesitamos conocer a esa persona. Que nos diga, bueno, en realidad a mí no me gusta que los platos se vean sucios. Quiero que los escondas. Entonces, todo poco a poco se va como un Tetris, se va armando. Y lo único de aquí es conocer también la personalidad de ellos. Si vemos que es súper abierto, sabemos que le podemos poner unos colores tal vez un poquito más fuertes, un poco más cerrado, y vamos jugando también con la personalidad de ellos para que cuando ellos estén en ese lugar, ellos sientan que ese lugar encaja con ellos. Y es porque previamente también hubo psicología antes. Entonces, eso es un poco difícil, pero es muy importante conocer al cliente. ¿Cómo es el proceso también de creación de un nuevo trabajo? ¿Tienes el acercamiento con el cliente? ¿Y cómo trabajas tú también para ir creando en orden todas estas ideas, y poniendo en orden las ideas, y saber finalmente qué es lo que vas a utilizar para cada uno de los lugares? Claro, primero conocemos el lugar. Conociendo el lugar, puedes conocer la fuente de luminosidad, lo que son las ventanas, un poco del ruido. Entonces, ese es el primer paso. Y conoces al cliente también, como te hablaba, personalidad, todo. Y empiezan las correcciones, que son, primero empezamos con un poco de lo que es organizar en planos todos los muebles. Entonces, hay veces que ellos dicen, no sabes qué, para mí poner la cama debajo de la ventana es tener pesadillas, que sí me ha pasado. Entonces, tienes que adaptarte a ellos, porque si no, no les vas a brindar comodidad. Entonces, lo que hacemos, ese es el siguiente paso, una vez aprobada la planificación en el plano, entonces vamos con colores, muebles, luz, y van poco a poco las correcciones y se va armando lo que a ellos ya se sienten a gusto. Entonces, vamos por renders, vamos por despieces de muebles, y para obra empiezan los carpinteros, la compra de luminarias, las compras de muebles. Entonces, así. En este caso, yo trabajo ahora con mi hermana. Tenemos lo que es Salgari, la marca, y nos ha ido súper bien. Trabajamos aquí en Machala. Cuéntame acerca también, entonces, de este proyecto. ¿De dónde nace la idea de poder crear esta empresa? ¿Cómo fue también el inicio de la idea de poder ir trabajando? Y también que trabajas en familia, ¿no? Eso también es algo interesante. Ella empezó a estudiar diseño de interiores, y luego yo estudié arquitectura, luego, bueno, dije diseño de interiores, y sin darme cuenta, yo ya estaba trabajando antes de graduarme de diseñadora de interiores. De verdad, fue de la nada me di cuenta, y poco a poco, las dos estábamos, nos encontrábamos, nos encontrábamos. Entonces, dijimos, bueno, ya solo nos falta ponerles un nombre, y le pusimos Salgari. Entonces, trabajamos juntas, llevamos un año trabajando juntas, y nos ha ido súper bien, encajamos muchísimo, y esa es nuestra marca. ¿Cómo es también el poder trabajar dentro de la carrera que estudiaste? Y actualmente, me decías que ya estás terminando arquitectura. ¿De dónde viene la idea de estudiar arquitectura luego de ya tener tu título en diseño de interiores? ¿Cómo se complementan también tus carreras? Yo ya estaba por dos semestras a finalizar diseño de interiores, y siempre veía arquitectura a los ex compañeros, y decían, no, es que también me gusta, también me gusta. Entonces, dije, no, voy a hacerlo. Y mientras estudiaba diseño de interiores, estudiaba arquitectura a la vez. Entonces, de esa manera fui avanzando, y ahora me falta, gracias a Dios, un año para terminar arquitectura. Y bueno, sería como trabajar casi lo mismo, un poco de arquitectura, y luego poner diseño de interiores, y bueno, sería un pack completo. Con esta información, Andrea, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando contigo para conocer más acerca de tu profesión. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y ya íbamos entrando en el tema, un poquito también hablando acerca de las dos carreras que tienes, diseño de interiores y arquitecturas, ambas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuéntame primero cómo así te decidiste por la UCSG, nos contabas que eres de Machala, no estás aquí en Guayaquil, y decides estudiar en la universidad. Sí, mi papá siempre dice que mejor estudio. Entonces, entre averiguar cuál es la mejor universidad para arquitectura, decidimos en la Católica. Entonces, en la Católica empecé y definitivamente sí. Lo pude comprobar en que sí era lo mejor en arquitectura. Y de esta manera, lo que más me ha gustado de la Católica, como estudiante, y ahora lo veo como profesional, es la libertad que te da la Católica a dar tus ideas. La manera en que tú puedes proponer cualquier cosa, y ellos te ayudan a conocerte más a ti mismo, hasta poder llegar a desarrollar bien tu idea, como tu personalidad en el momento de diseñar. Y tú poco a poco vas descubriéndote a ti mismo como artista o como diseñador. Entonces, te guían muchísimo en ese camino, y de verdad pienso que eso me ha ayudado muchísimo con la Católica. Cuéntame también, siempre supiste que querías estudiar la carrera de diseño interiores. Sí. En realidad, desde muy chiquita, quería seguir medicina. Mi padre es médico. Entonces, poco a poco, como te iba diciendo, desde pequeña me encantaron los colores. Me enamoré de los colores, y pintaba, y pintaba, y tenía una creatividad muy, muy chévere. Y entonces, dije, bueno, no, yo creo que no va. Y empecé a conocer diseño interiores, porque mi hermana entró a diseño interiores. Entonces, dije, no, esto es lo mío. Y entré a diseño interiores, y de verdad que no me he equivocado, porque me gusta muchísimo. Andrea, ¿sabes qué? Hay muchos chicos que actualmente están saliendo del colegio, están próximos a graduarse, ya sabemos que están con todo esto de averiguar nuevas universidades, y qué van a hacer después del colegio. ¿Cómo podrían ellos, tal vez, tener ese indicio de que diseño interiores es la carrera para ellos? Así como tú sentiste, que te identificabas con los colores, ¿cuáles podrían ser algunas de estas características también que tiene un diseñador de interiores? Creo que lo principal es la creatividad. Y la creatividad no tiene nada que ver con que si dibujas bien o no. Créeme que tuve muchos compañeros que decían, yo no puedo dibujar, yo no puedo dibujar, pero son muy buenos diseñadores interiores. Entonces, no tiene nada que ver. Es la manera en que tú solucionas problemas. Uno como diseñadora de interiores ya profesional, se da cuenta que esta carrera es un constante solucionar problemas. Es como desenvolverte en eso. Entonces, por ejemplo, no el punto de toma corriente aquí, tú lo vas solucionando con todo lo aprendido en la universidad. Entonces, es de creatividad saber envolverse, y bueno, tal vez un poquito más de, no de dibujo, sino de imaginación. De que te den cuatro colores y tú ya en tu cabeza lo vas dibujando. No es necesariamente saber dibujar. Ahora, gracias a Dios, tenemos las herramientas de computación, programas especializados en eso, y no es necesario. Pero sí es muy importante tener la imaginación y saber hacerse entender. Entonces, creo que esos son los puntos claves. Tú te dedicaste a los colores, nos dices que es como lo principal, lo que más te mueve. Si yo estudio la carrera de diseño de interiores, ¿a qué nomás me puedo dedicar? Tal vez hay ciertas especificaciones dentro de las áreas que abarcan la carrera. Diseño de interiores tiene muchísimas cosas con el color. Por ejemplo, tenemos una clase que es teoría de color. Tuve esta clase. Tuvimos clases sobre cómo aplicar el color. Tuvimos clases de dibujo. Tuvimos clases de diseño, que es en el cual aplicas todo lo aprendido en un solo espacio. Entonces, estamos constantemente aplicando el color. A diario aplicamos el color. A diario tenemos que combinar colores. Entonces, este constante trabajo hace que tú lo desarrolles súper bien en tu cabeza. Lo puedas imaginar, como te hablaba, poder imaginarlo, poder como que pararte en ese lugar y decir, ok, esto se va a ver así, se va a ver así, se va a ver así, y lo haces un render en tu cabeza, un fotorrealismo. Entonces, sí, la católica tiene muchas materias y te ayuda a inclinarte a alguna. Por ejemplo, en mi caso, la teoría del color, tal vez para otras personas les gustó más los muebles, diseño de muebles. Entonces, poco a poco tú te vas conociendo a ti mismo. Así. ¿Te ha pasado en algún momento que tal vez algún cliente tiene alguna idea y no sabes si es que va a quedar bien o tú dices, esos colores no van juntos, esos colores no están bien? ¿De qué manera solucionar también ese problema? Porque me imagino que algunas personas también se han de sentir identificadas y han de decir, ¿en ese momento qué hago? Exacto, sí, me ha pasado. Y es muy difícil, pero de la mejor manera se le explica que, bueno, hay un profesional ante todo esto y siempre hay que darles por lo menos como que engreírlos. Es decir, yo quiero el color amarillo en esta zona, quiero el color amarillo, pero no podemos ponerle un color amarillo porque no la va a hacer sentir cómoda. Entonces, se le aconseja poner un color base y accesorios de color amarillo. Entonces, se va a sentir igual identificada, pero lo vamos a reducir. No vamos a poner un mueble amarillo, pero vamos a poner accesorios amarillos y ella igual va a sentir que su color está ahí. Se va a sentir identificada con lo que ella quiso. Entonces, sí, es como hacer un acuerdo con el cliente y, bueno, saber llevarlo, ¿no? ¿Qué colores tal vez nunca se podrían poner en una casa, por ejemplo, Andrea? Rojo. Ah, ¿en serio? Sí, la verdad me ha pasado de que una vez visité una casa en que querían remodelarla y tenían el color rojo y tenían un bebé chiquito, un niñito de un año. Y el niñito estaba todo el tiempo corriendo y en realidad el color los hace sentir así. Es como que mucha energía para una casa, mucha energía. Lo podríamos aplicar, pero tal vez con un poco menos de valor, o sea, un poquito más de negro, el rojo combinado con el negro. En ciertos lugares no tengo toda una pared. Entonces, eso es lo que yo aconsejaría. Puede ser que hay diseñadores que, en cambio, jueguen con el rojo vivo y lo puedan manejar bien, pero en mi caso yo no recomendaría el color rojo para una habitación o una vivienda. El color que yo utilice también dentro de mis emprendimientos, en los locales, que vemos que últimamente muchos de los locales lo que tratan es de tener como esta experiencia completa para que el cliente se sienta bien estando dentro del local. También tiene mucho que ver con las personas que vayan a asistir a mi lugar en los colores que yo utilice. Exacto. Eso tiene mucho que ver con... Nosotras siempre trabajamos con muchas personas. Arquitectura, diseño gráfico, marketing. Entonces, lo que tú me estás hablando es mucho con marketing. Por ejemplo, si yo me quiero colocar un local de bebidas, tengo que saber antes a qué personas están dedicadas. A un target bajo, alto, medio. Y dependiendo de eso, nosotras entramos con nuestro diseño. Entonces, y el color también está previamente decidido o por nosotras o por un diseñador gráfico. Entonces, de esta manera vamos manejando calidad de materiales, lo que es el color e iluminación. Qué interesante también acerca de esto. Y podríamos, como tú decías al inicio de la entrevista, quedarnos horas hablando acerca del color. Me imagino que saldrían muchas cosas. Te agradezco mucho por acompañarnos hoy en la agenda universitaria, Andrea. Muchísimas gracias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Cunque. Es en la sintonía de su canal universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!